Hacer un exhorto al jefe de educación básica, en el sentido de que hay que cuidar a los niños con este golpe de calor que existe ahorita que estamos viviendo todos. Y efectivamente, hay escuelas que en su mayor parte no cuentan con una cancha techada. La recomendación que sabemos, que están haciendo mis compañeros de educación física, las maestras y los maestros, es que están llevando sus actividades por la mañana. Es recomendable hacer el ejercicio, hacer la calixtecnia, que es por lo regular los niños en la primaria antes de iniciar las clases, hacerlo muy temprano por la mañana y evitar el golpe de calor, sobre todo entre las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Y en el turno vespertino, pues definitivamente no se puede hacer nada con el nuevo horario que tenemos, porque a las 7, a las 19 horas y a las 20 horas, que es la salida de los jóvenes, pues todavía existe la resolana del sol.